Hola amigos de primer grado de primaria, un gusto saludarlos hoy martes 17 de noviembre. Vamos a compartir los aprendizajes esperados que se van a trabajar en todas las materias este día. Vamos a empezar con matemáticas. El tema es juntando y cortando figuras geométricas. El aprendizaje esperado nos dice, construye configuraciones utilizando figuras geométricas, poniendo énfasis en componer y descomponer una figura geométrica. Les recuerdo lo valioso que es para nosotros su suscripción y también su comentario. En la materia de formación cívica y ética, el tema es mis compromisos en la casa y en la escuela. El aprendizaje esperado nos dice, identifica situaciones en su vida diaria, en las que puede tomar algunas decisiones y en las que no. Así como que esas decisiones conllevan una responsabilidad consigo y con otras personas. Además, el énfasis está en identificar compromisos en la casa y en la escuela, así como la importancia de su cumplimiento por parte de todas y todos. El día martes 17 de noviembre, en la materia de lengua materna, el tema es, para exponer, ya tengo mi cartel. El aprendizaje esperado nos dice, al exponer expresa de forma oral sus ideas con claridad, utiliza los carteles para complementar su discurso. Al atender la exposición, escucha respetuosamente las exposiciones de sus compañeros, así como plantea dudas sobre las exposiciones de sus compañeros. Énfasis, consideración de los turnos asignados y respuesta a las preguntas planteadas por los demás asistentes. En la materia de artes, el tema es, movimiento con historia. El aprendizaje esperado nos dice, realiza movimientos corporales pausados y continuos para explorar las cualidades del movimiento. El énfasis explora movimientos pausados y continuos que le sugieran la calidad del movimiento del peso, fuerte o pesado. Este martes 17 de noviembre, también en la materia de educación física, el tema es, explorando con imaginación. El aprendizaje esperado nos dice, pone a prueba sus respuestas motrices en actividades y juegos individuales y colectivos, con la intención de canalizar y expresar el gusto por moverse. Eso es para primer año. También tenemos el aprendizaje de segundo. En este caso, el énfasis está en reconocer distintas maneras de movimiento con ritmo, posturas, gestos y propuestas divergentes al tiempo que sugiere otras con características propias de cada alumno. Amigos, les agradezco sus comentarios, su apoyo siempre valioso a este canal. Espero que el material que están recibiendo les sirva a los videos. Si ustedes tienen alguna propuesta, alguna sugerencia, les agradecemos sus comentarios. Estamos para servirles.